Este, creo que ya estamos grabando, bienvenidos todos a Octopus Magnus Ya tenía rato sin poner algo en el canal Y bueno, la verdad es que en el asunto de cómics y todo esto ha estado muy seco Más que nada son como noticias para hacer salseo y toda esa onda Y realmente, pues salseo hago de vez en cuando Sí, la verdad que hago, pero las noticias de ahorita son muy pobres O sea, lo de Robert Pattinson, que había dicho que en los 70s nadie se ejercitaba Y luego sale el meme de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Del hoy lo, ¿no? Y este, que el tipo se ejercitaba mucho Había mucha gente que se ejercitaba en los 70s Y yo recuerdo a Jimmy Lee Curtis con aquella película llamada Perfect Perfect En donde estaba súper aeróbica Súper aeróbica, o sea, aeróbics hipersensuales Pero tenía una, tenía un gran cuerpo Bueno, lo sigue teniendo a pesar de la edad, ¿no? Este, me preguntaron qué sé qué onda Que de vuelta con el Snyder Cut Que es lo que más que nada es lo que más se ha estado moviendo O sea, ha estado dando noticias acerca de ello Me decían que sé qué onda con el tráiler Y yo me quedé como, ¿el tráiler? Es el único tráiler que vi Bueno, vi tres, ¿no? Uno que es el de La Mujer Maravilla entrando a una cueva antigua Y viendo jeroglíficos Jeroglíficos de Darkseid Y viendo a Darkseid A Uxas Mucha gente dice que es Uxas Pero bueno, en realidad es Darkseid No hay que tampoco alocarnos mucho Ya le diremos Uxas cuando salga La película de Los Nuevos Dioses Que quién sabe si vaya a salir esa película, ¿no? Vi esa Ese y el de El traje negro Que no lo comenté en el En el video donde hablé De Roy Fischer Y Jeff Jones No hablé de De ese traje Bueno, por ahí anda Un bichillo, ¿no? Podría anda un bicho, ¿no? Pero bueno Este Y el otro era un fanmate Un fanmate muy bien elaborado Donde sale Darkseid Y todo lo que queremos ver O sea, son Fans Y eso es lo que queremos ver De la película de Del Snyder Cut Yo reflexionando Puse en Twitter Muy probablemente En el video de YouTube Salga El Twitter Puse un Twitter Donde Donde Decía que Lo que más le tenemos miedo Al corte de Zack Snyder Es que el corte de Josh Whedon Sea mejor Ese es el miedo Que yo tengo Que el corte de Josh Whedon Sea mejor Que el de Zack Snyder Y Lo reflexioné Porque Obviamente Yo sé que Zack Snyder No va a sacar Todo lo nuevo En un trailer Probablemente Nos vaya a sacar A lo máximo Pienso yo 15 segundos De cosas nuevas Y en flashazos No No creo que Que vaya a meter Dos minutos O un minuto y medio De cosas nuevas Creo que Yo pienso que no se va A arriesgar Hacer ese Eso Ahí tengo Tengo un Este Bueno ya De todos modos Estoy despeinado Que va Este Pero ahí me estaban diciendo También Que si Porque no hablaba así Guau Que esto Que el otro Zack Snyder Guau Como todos los youtubers Que me veo muy serio Que me veo muy Es que Aquí somos serios Es un canal serio No es un canal De corte y corte Y corte Esto es Es un canal serio Donde Pongo la La cámara O pongo El micrófono Y me pongo a hablar Esto no es de edición Esto no es Un puto comercial No sé si me entiendan Esto es más De reflexión Análisis Búsqueda A veces salseo Pero es un salseo Como de Vaticinar algo A veces A veces como Para dar sugerencias Y regañar Sobre todo Regañar Este Pero no es de Guau Estamos aquí Guau Que maravilloso Zack Snyder Guau El corte Ya salió No Este No No somos así Aquí No somos así No sé si me entiendan Que este es un canal serio Este no es un canal de Hacemos mil cortes En un video Y los mil cortes Para decir una cosa Como decir ¿Qué tal? Y luego corte Y aparece con otra parte ¿No? Bienvenidos No, no, no Yo no soy youtuber Yo soy podcaster Yo Tengo más de 12 años Como podcaster Yo brinqué a esta plataforma De youtuber De youtube Perdón No soy youtuber O sea Youtuber yo no soy O sea Yo no nací para Este Hacer gritos Y giros Y un desmadre de cosas No Digo Lo puedo hacer Pero yo no tengo Yo no tengo esa energía Este No soy adolescente Yo Ya tengo mis 37 años Aunque no lo parezca O Parezca yo Más viejo Pero tengo 37 años Yo Yo no estoy para Wow Maravilloso Increíble Ya salió No 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 Aparte Si grito aquí Me van a decir ¿Qué te pasa? O sea ¿Qué tienes? ¿Qué droga fumaste ahora? ¿Me entiendes? Este Ahora ¿De cuál fumaste? Préstame No No somos así aquí O sea Mi público Yo creo que la gente que me ve Lo sabe O ya sabe Cómo está este Este rollo ¿No? De repente salen Salen No sé De repente sale Este Chicos De 12 De 13 14 años Y este Me preguntan ¿Qué por qué no No soy ágil O dinámico O wow ¿Qué? No No lo soy Y no quiero serlo No quiero serlo Porque Yo quiero que el público Venga a informarse Que esté bien informado Este Puta O sea Hace poco hablé del coronavirus Los virus Perdón Los virus Este Puta Qué jodido estoy Son como las Son como las 12 10 de la noche Ya estoy divagando Este Virus no Vacuna La vacuna Del coronavirus Todo lo Todo lo que se está ejecutando Y todo Así soy Este es mi canal Y yo hago lo que yo quiera No soy youtuber No soy youtuber Yo no voy a venir aquí No sé Como Andrés Navi Por ejemplo ¿No? Que el Corte y pega Corte y pega Y al final Te quedas como que Bueno Qué divertido Está el video Pero No me quedé con ninguna Información No retienen Información Lo Yo creo que es un problema Ya generacional De esta época Que no retienen Que no retienen Información Simplemente les gusta El video A lo mejor Yo estoy mal A lo mejor Así es youtube O eso es ser Un youtuber Que Que les gusten Los videos No que se informen No sé Yo O que Por ejemplo Este video De dar una opinión O sea Estos tipos de videos Que he hecho De hacer una opinión A veces hago análisis O todo esto ¿No? Pero no Yo no soy Un youtuber Téngalo en mente Téngalo mucho En mente eso Y Pues básicamente Es todo O sea Ese es el miedo Que ronda Digo Todos los youtubers Que Aman DC Porque hay muchos Youtubers que aman DC Hay otros que aman Marvel Y que A mi Me jode mucho Eso Que Los de DC Maman mucho DC Y los de Marvel Le tiran mucho A los de DC Y cuando sale algo De Marvel Uf Es la mejor Película De todos los tiempos De Marvel Studios Y yo me quedo WTF O sea ¿Qué le pasa A esta gente? ¿Qué le pasa A esta gente? A lo mejor Si la editorial Que yo soy fan Que es Dynamite Hace Películas A lo mejor Yo A lo mejor Me vuelvo un Dynamite Voy ¿No? Pero 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 si me Me alerta mucho Los bandos Me alertan mucho Mucho Porque Porque Estoy muy seguro Que ningún Youtuber Que le va A DC Va a decirles Que tienen miedo Sobre todo Que apoya El Snyder Cut El Snyder Cut Les va a decir Que tienen miedo Que Sea mejor El corte De Josh Whedon Que El de Snyder Cut Yo Por lo menos No he visto a ninguno A ninguno Y ese es el miedo Que ronda Ahorita Y Y creo que Que es compartido Por mucha gente Yo siento Que mucha gente Tiene miedo De eso Lo puse en Twitter No he visto Las reacciones Realmente no he tenido Tiempo para hacer eso Pero Pero Si O sea Ese es el El verdadero miedo Que tiene Que tiene la gente Ahorita Que le va a DC Que 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 el corte De Zack Snyder Sea Es que Yo veo El 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 trailer Del 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 traje negro Y yo Zack Snyder ¿Qué te pasó? Zack Es que el traje Está coloreado Está coloreado En paint Casi Casi Es un photoshop Se nota O sea Legua De lejos A leguas Se nota Que es de photoshop Tienes que sacar El traje Tienes que sacar el traje Mijo No eso Eso no Porque das A dudar De Tu corte Y es La duda Que yo tengo También Es la duda Que me Y luego Sale El 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 acabado De Stephen Wolfe Y dice Esto es Blackheart Este personaje Este Stephen Wolfe Se parece A Blackheart Nada que ver Con Stephen Wolfe De 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 los antiguos O sea De Ahorita se me fue el nombre Del artista Que hizo Joder Y es uno De los grandes Ahorita se me va a volver Pero Se parece mucho A Blackheart Ahorita Ahorita voy a recordar El nombre Pues lo que pasa Con los Con los en vivos Se parece Mucho Mucho Tiene todo A Blackheart De Marvel Que yo dije Nada que ver Con Stephen Wolfe De los cómics Y nada Que ver Con el Stephen Wolfe Que nos presentaron Por ejemplo En Justice League Unlimited La serie De Los Serie De los Noventa Casi dos mil No Y si me quedé Como Que portazo Que putazo Que putazo Lo voy a buscar Porque Puta Es que Se me olvidó Y es uno De los Es uno De los Grandes De los De los Creadores Más Grandes Que existen No Stephen Wolfe Es que me sale Jack Kirby Puta Madre Jack Kirby Wey Si seguro Muchos Me dicen No Jack Kirby Hijo De puta Pues que Jack Kirby Y se me van los nombres Así se me fue Cuando Estaba hablando De Josh De Geoff Jones Se me olvidaron Los cómics Black's Night Por eso En la edición Puse ahí Black's Night Justice League Origin The Flashpoint Se me olvidaron Completamente Completamente Bueno Era todo Lo que quería decir Este Quince Nos vemos Bye